¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Epic Games y esta vez nos regalan hasta el 2 de abril el World War Z. Este juego que ya sabéis es de zombies, muy recomendado. Aquí tenéis un poquito... yo ya lo tengo, aquí saldría obtener, le pulsáis y ya es vuestro para siempre. Este juego se puede jugar cooperativo, en tercera persona, con hordas de zombies y tenemos aquí un poquito. Pues ahí lo tenéis, World War Z, todo vuestro, gratis, hasta el día 2 de abril. También nos dan el FIGMENT, terminado en T, FIGMENT. Este juego es un poco más indie, aquí tenemos un poquito de... Pues ahí lo tenéis. Un juego ideal, yo creo que este también puede ser para los peques de la casa. Pero FIGMENT es un juego de acción y aventuras, te invita a explorar un universo único y surrealista, repleto de música, humor y una narrativa con múltiples capas. Ya sé que es lo que leo, pero es lo que pone y ahí lo tenéis totalmente. Por si os estabais despistados, no os habéis enterado, totalmente gratis, yo ya lo tengo. Ya sabéis, obtener y ahí en vuestra biblioteca para siempre. Y también nos dan DRAGFUL 2, este juego típico de hacer pinturitas y tal. A ver... El equipo responsable de juegos para reuniones informales, tal, 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 tal. Dibujos horribles y respuestas descacharrantemente equivocadas. No lo leía bien. El caso que también le dais aquí, yo ya lo tengo. Y nos dan el TORMENTOR por PUNISHER. Este es un poco más, dice... Pueden morir de un solo golpe, eso incluye a los jefes y a ti, los jefes hechizan trapas para hacer de la arena un lugar infernal, los demonios analizan tu estilo de juego, para darte donde más duele. Pues aquí tenéis este juego que también pinta bastante bien, hay que probarlo. La semana que viene, Gone Home, este juego ya lo han dado, no sé si en otras plataformas, pero bueno, nos lo ofrece Epic Games, si no lo tenéis... La chica, su nombre es Lonnie, y me dio esta tapa y me dijo, que tienes que escuchar esto. Ahí lo tenéis, 7 de junio de 1995 a la 1 a 15, llegas a casa después de un año en el extranjero, esperas que tu familia salga a recibirte, pero la casa está vacía. No cuadra, ¿qué pasa? ¿Dónde se han metido todos? Pues desvela el misterio de... en Gone Home, un juego de exploración. Bueno, pues aquí lo tenemos para la semana que viene, y también tenéis Hop, H-O-P, a ver... Hop, una aventura vibrante, llena de acción y suspense en un impresionante y brutal mundo sumido en el caos. Bueno, pues eso es ya para la semana que viene. De momento, el que pinta verdaderamente bien es el World War Z, ya sabéis, no lo dejéis pasar. Y a los que os guste Paladines, tenéis aquí contenido en exclusiva, que os dan 4 campeones, 4 aspectos y un cofre de diamante. La oferta finaliza el 7 de abril. Este no me carga... No sé, lo llevo intentando un rato. Como estoy descargando actualizaciones... Pero el caso es que no, no me sale aquí nada. Pero bueno, a quien os guste este tipo de juegos, ahí tenéis contenido gratuito. Y nada, sed felices, cuidaros y no olvidéis ayudar a la luna. ¡Chao, chao! Me, a ti, me, a mí. Me, a mí me, a mí me, a mí me. Ta, chao, chao! Me, a mí me, a mí me.